El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 6495 Superastro Luna. Para este miércoles 1 de diciembre supervisan nuestro sorteo de legados de Coljuegos y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, Superastro Luna, 0, 6, 3, 7, el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 0, 6, 3, 7, Géminis, 0, 6, 37 y el signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.